Mario, ¿cómo estás? Buen día. Ángel Miño y Lodi Caballero, te saludamos. Hola, muy buenos días, Lodi. Buenos días, Ángel. Buenos días a toda la historia, a toda la audiencia que estamos con el mate. ¡Oh, qué bueno! Está creando la mañanita. Claro, está lindo, está ideal para el matecito, ¿no? Bueno, Mario, ¿cuál es el objetivo principal de este encuentro que se va a estar realizando? Bueno, mirá, el encuentro, el objetivo del encuentro es que se reúnan todas las partes de la familia cultural. Esto quiere decir tanto el espacio público como también el sector privado y las organizaciones. Y todos juntos trabajar propuestas para garantizar en un escenario difícil que la actividad cultural no se vea paralizada. Y antes bien, tratar de, en épocas de crisis, que suelen ser muchas veces épocas de oportunidades, también potenciar el trabajo articulado y las redes. Y juntarnos para redoblar el esfuerzo y que en un momento difícil del país la cultura pueda hacer un aporte importante que siempre suma, ¿no? A la contención, a la reflexión, a la diversión, por sobre todas las cosas, a la construcción colectiva. Mario, en el último tiempo se advierte una clara actitud de parte de las autoridades nacionales, sobre todas las cosas, de la cuestión de atacar a un sector como es la cultura, uno de los sectores más castigados, tal vez, desde lo discursivo, respecto a lo que se venía haciendo antes, ¿no? Sí, 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 sin duda. Yo creo que más allá de la cuestión financiera, más allá de los ajustes, digamos, en presupuestos de las instituciones, hay claramente, comparto, ¿no?, un ataque, hay desde lo discursivo, digamos, una arremetida muy feroz contra estos sectores, ¿no?, contra la educación, contra la ciencia, con la cultura, ¿no? La cultura estuvo presente siempre en el discurso de la fuerza que hoy gobierna a nivel nacional como prácticamente señalado como el enemigo, ¿no? Y, bueno, en realidad, un poco esto que está pasando tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros, desde el Frente Cultural, venimos trabajando en el escenario nacional hace tiempo, ya en 2022 tuvimos una pelea muy grande, que fue sostener las asignaciones específicas por la cultura, ganamos esa batalla, nos sentimos muy felices, después intentamos también la regulación a las plataformas, porque eso iba a significar un fomento importante a las industrias culturales, desde la música, de la actuación, desde ya del cine y el audiovisual, eso no se pudo conseguir, pero la verdad que en ese momento no imaginábamos nunca un escenario como este, ¿no? Entonces me parece también que, y es muy propio de los misioneros, ¿no?, eso de no esperar una solución mágica que venga desde arriba, sino, como se dice habitualmente, juntarse y arremangarse, y es lo que estamos por hacer, ¿no? Yo en ese sentido creo que es acertada la medida que se toma desde la Secretaría de Estado de convocar al diálogo, a la articulación, y me parece que el desafío y el objetivo está puesto en qué podemos hacer en el territorio para los vecinos, para los vecinos, para la comunidad, que es en definitiva, son en definitiva los destinatarios, digamos, de todos los que hacen los artistas también, entonces queremos hacer eso, queremos juntarnos y tirar ideas, propuestas concretas, para ver cómo, sumando voluntades, desde las direcciones municipales, desde los entes autárquicos que tiene la provincia, el IADIM, el IPTI, el Instituto de la Danza, desde la Secretaría de Estado, desde las organizaciones que nuclean a los colectivos de artistas, podemos pensar ideas, articular acciones, y como te decía, ¿no? Garantizar de que la cultura siga estando presente hoy más que nunca, porque es más necesaria que nunca. Mario, y justamente hablando de esto, de este encuentro, ¿no? ¿Qué tipo de actividades se van a desarrollar? ¿Y cuáles son los temas específicos que van a abordar durante este encuentro? Bueno, nosotros tuvimos una... Se estaba pensando a nivel nacional un Congreso Federal de Cultura, primero se hablaba del mes de mayo, después se puso la fecha del 30 de agosto, para lo cual nosotros nos estuvimos preparando, en el mes de abril hicimos un precongreso, donde trabajamos algunos ejes que tienen que ver con el estado actual de la cultura. Finalmente, cuando ese congreso se postergó, y no hay una fecha muy clara, se toma esta decisión de decir, bueno, mientras tanto nosotros nos enfocamos en lo local. Entonces, una parte del Congreso va a hacer retomar ese trabajo, porque es un diagnóstico, ¿no es cierto?, un cuadro de situación, pero en otra parte también van a ser mesas de trabajo, donde por regiones vamos a tratar de articular acciones, insisto, con las municipalidades, con los artistas, con los entes que específicamente trabajan en alguna actividad, como el teatro, como la música, como el audiovisual. También vamos a tener una charla, que realmente nos va a venir muy bien, que tiene mucho que ver con esto, de un especialista realmente en esta materia, Germán Calvi, que es, digamos, ha sido consultor de múltiples organizaciones internacionales, que ha estado al frente de muchos proyectos culturales, es docente también, y hasta hace poco presidió el ORSAI, el Observatorio Audiovisual e Infocomunicacional. Realmente una eminencia en la materia que poco nos va a traer algunas ideas sobre cómo tejer redes, ¿no?, y cómo desarrollar proyectos culturales de manera conjunta. Entonces, es un poco de todo. Vamos a tener una ronda de presentación, vamos a hacer un análisis de ese cuadro de situación que trabajamos antes en Oberá, vamos a tener esta charla, vamos a tener las mesas de trabajo específicas, ¿no?, con respecto a eso que yo te decía, el trabajo en el territorio, ¿cómo garantizamos el trabajo en el territorio? ¿Qué necesita cada uno de los que se sienta a esa mesa? ¿Y qué puede aportar cada uno de los que se sienta a esa mesa para generar actividades culturales todos los fines de semana en todos los municipios de nuestra provincia? Y, bueno, por supuesto, un plenario general para las conclusiones, y ponernos a trabajar, que es, en definitiva, la idea de todo esto. Y la verdad es que fue una propuesta que la inició la Secretaría de Cultura de la Provincia, el Ministro Schwab, y está siendo muy recibida de parte de todos, ¿no? Hay como un consenso generalizado que depende de nosotros, que cuando el escenario nacional está complicado, nosotros lo que tenemos que hacer es juntarnos y ver cómo podemos seguir sosteniendo nuestra actividad. Claro. Mario, respecto al diagnóstico que hablabas vos, respecto a la situación en el área, digamos, si tuvieras que calificar hoy, ¿cuál es el diagnóstico que tiene hoy la cultura federal en el país teniendo en cuenta esta situación, esta coyuntura que viven hoy? ¿Es una cuestión terminal? ¿Es una cuestión solucionable? ¿Es una terapia intensiva? ¿Cuál sería el diagnóstico? No, el diagnóstico es realmente grave, realmente grave porque las instituciones en general están paralizadas. Yo particularmente conozco un poco más el caso, por supuesto, del audiovisual, porque, bueno, me desempeño en el Instituto de Artes Audiovisuales. El presidente de Liadir me contaba, hace algunos días nomás participó en una cuarta asamblea y las novedades que trae son realmente malísimas. Es decir, la ventanilla digital, por ejemplo, que es una fuente de financiamiento para proyectos documentales de todo el interior del país, ha sido postergada por 60 días. Antes había habido otra postergación, digamos, también de la ventanilla de proyectos de ficción. Los concursos federales se vienen anunciando hace tiempo, pero la verdad es que hasta el momento no tenemos nada. Se cortó el apoyo a festivales, se cortó el apoyo a las provincias, que en general siempre se utilizan para formación, para tratar de que la actividad se desarrolle de manera federal en todas las latitudes del país. O sea, realmente el financiamiento público a la cultura, estoy hablando yo del audiovisual, pero esto es perfectamente trasladable, digamos, también a los otros institutos, está paralizado. Está paralizado desde lo financiero, está paralizado desde lo institucional. Fíjate vos que yo particularmente, antes de terminar la gestión que venía haciendo, fui electo por los representantes del NEA para integrar el Consejo Asesor, que es otro órgano de co-gobierno del INCA, y estamos ya en el mes de septiembre y todavía no ha salido el decreto que pone en funciones a los miembros del decreto del Consejo Asesor. Y es un órgano muy importante porque define los comités que van a evaluar los proyectos, porque convalida las acciones del presidente. Entonces estamos en un estado de total anomalía, no solamente desde lo financiero, también desde lo institucional, porque no están funcionando las instituciones como debería ser, y además porque también está presente, lo que ustedes señalaban al principio, un ataque permanente con relación a que el trabajador de la cultura no se le reconoce esa condición, sino que parece ser, digamos, un parásito de la sociedad que solamente recibe y no aportará. Nosotros en ese sentido tenemos un pensamiento muy distinto y creemos que la cultura tiene mucho para aportar, especialmente en esta época tan difícil. Por eso nos vamos a poner a trabajar y vamos a confiar a que en algún momento el escenario nacional cambie, pero mientras tanto, con mucho esfuerzo, desde la provincia, no solamente de las instituciones, sino también desde el trabajo del artista independiente, hay cosas que se están haciendo y lo que queremos hacer es potenciarlas. Mario, por último, ¿cuándo va a ser este encuentro? ¿Cuándo se va a realizar? Decía Zona Centro, pero ¿cuándo? El encuentro se realiza el sábado 14 de septiembre en el camping municipal de los Altos del Tabaí, en Jardín América. Va a ser una jornada que va a arrancar a las 9 de la mañana y pensamos concluir alrededor de las 16 horas. Y bueno, pretendemos tener una convocatoria importante porque está convocado el Consejo Provincial de Cultura, eso quiere decir que van a asistir los directores municipales, los directores de cultura de las municipalidades, van a participar organizaciones que nuclean a trabajadores de la cultura, como la Mesa de la Cultura, por ejemplo. La música es un sector que está en ese sentido bien organizado, tiene varias asociaciones que ya confirmaron su presencia, van a participar los institutos como el IPTI, el Instituto del Teatro, el IADI, el IPD. Entonces, va a ser realmente una reunión de la familia cultural, vamos a disparar ideas de ahí y bueno, probablemente luego se pongan en agenda algunos otros encuentros en las distintas regiones de la provincia. Pero arrancamos este 14 en Jardín América, así que a todos los trabajadores de la cultura, a todas las organizaciones, a todo aquel ciudadano, aquel vecino que se siente interpelado, acérquese, vamos a compartir también ahí un almuerzo de camaradería y vamos a tener una jornada de trabajo sin protocolo, sin mucho ornamento, va a ser bien, digamos, sencillito, pero vamos a tratar de invertir toda la jornada en poner ideas en conjunto y ponernos a trabajar porque la cultura sigue, la cultura sigue. Y con financiamiento, sin financiamiento, por supuesto, cuando hay fomento, cuando hay incentivo financiero, eso lo lleva a otro nivel porque hay otros márgenes de distribución, porque se puede pensar en trabajo en blanco, o sea, realmente ahí es donde la cultura, además de ser un aporte identitario para la comunidad, pasa a ser una industria. Pero mientras tanto, nosotros vamos a seguir estando, como sector de la cultura vamos a seguir estando, vamos a tratar de estar más que nunca en los barrios, en los parajes, en los municipios de nuestra provincia, porque tenemos que estar y porque necesitamos también, digamos, el acompañamiento de la comunidad y la comunidad necesita esos valores que la cultura pueda aportar. Bueno, agradecimiento a Mario. Claro. Seguramente estaremos hablando después para ver las conclusiones de este encuentro provincial allí en Jardín América. Por supuesto, con mucho gusto y gracias por el apoyo permanente de ayudarnos a difundir estas acciones. Gracias a vos, Mario. Que tengas buen día, que sigas muy bien. Mario Jiménez, referente del Frente Cultural Federal, hablando acerca de este encuentro, encuentro del arte y la cultura de misiones en la localidad de Jardín América, decía Los Altos Delta Bahía, el próximo 14 de septiembre.